el pan de vida. Una reflexión de las lecturas del evangelio de hoy. Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente. Señor, tú eres bueno y clemente. Señor, tú eres bueno y clemente. Puesto que eres Señor bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi suplicar de respuesta pronta. Señor, tú eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios. Y tus obras, Señor, soy portentosa. Señor, tú eres bueno y clemente. Dios entrañablemente y compasivo, todo el amor y lealtable en toda la cólera, en compasión de mi clamo aquí. Señor, tú eres bueno y clemente. Señor, tú eres bueno y clemente. El Señor, tú eres bueno y clemente. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el capítulo 13. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola, la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo le respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y cuando llegue la cosecha diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y atenlas en gavilla para quemarla y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto, ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Le dijo también otra parábola, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas y sin parábolas nada les decía para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que está oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, las buenas semillas son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del enemigo, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido, allí será el llanto y la desesperación, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Queridos hermanos, muy feliz domingo decimosexto del tiempo ordinario, les habla el padre Emmanuel Salas desde Venezuela, diócesis de Trujillo, prestando mi servicio en la diócesis de la guayra. El evangelio de este domingo, Jesús utiliza nuevamente una parábola muy sencilla y ejemplos de la vida cotidiana para ilustrar qué significa el reino de los cielos. El reino de Dios, de entre las mismas, de una forma u otra, recurre en ocasiones a la imagen del sembrador en su época, la cual era visible de forma habitual cuando alguien iba de camino de un pueblo a otro. Hoy en día, sin embargo, estas imágenes pueden perder parte de su fuerza si no conocemos la tarea del sembrador y el mundo agrícola, aunque siempre sean fuentes de sabiduría y se comprendan en su mayor parte. La parábola del trigo y la cizaña nos invita a reflexionar sobre la buena y mala semilla, yendo más allá de las apariencias externas, a saber también ser paciente con los tiempos de Dios y mirar más nuestra propia cizaña, a poder discernir los frutos buenos de los malos, así como a confiar en la misericordia de Dios. Por ello, la primera lección de esta parábola es que a la paciencia de Dios debe responder la tolerancia del hombre, no la intransigencia y el celo fanático que representan los criados. El amo le contesta, dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Esto contrata con mucha intolerancia, juicios negativos e impacientes que nos lleva al desaliento y al derrotismo. ¿Cómo pedir perdón para nuestras fallas si no toleramos las del hermano? Es una gran pregunta que debemos hacernos, y la otra tentación es la impaciencia y el pesimismo ante la realidad de un mundo en el que avanza la increencia. Sin que sepamos cómo la semilla del reino germina y fructifica donde quiera que un corazón humano responda a Dios, en que es quien da el crecimiento en un proceso desconcertante para nuestra impaciencia, pero no permite el pesimismo ni la desesperanza. Hay que rechazar todo celo impaciente y esperar a que la cosecha madure. Dios es de paciencia y de misericordia que busca con moderación y nos gobierna con delicadez y nos enseña que el justo debe ser humano. Haz que sepamos asumir nuestras propias limitaciones y las de nuestros hermanos, como tú nos aceptas a nosotros, Señor. Y puesto que tu reino nos necesita como servidores invulnerables al desaliento, ayúdanos con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Quédate aquí, oh Señor, y danos el pan que alimentará nuestro corazón para caminar. Quédate aquí, oh Señor, quédate aquí, oh Señor, quédate aquí, oh Señor, quédate aquí. Gracias. Gracias.